El COVID llegó para quedarse. Nunca ha dejado de haber casos. La semana pasada se registraron 25 enfermos en Jalisco y seguirán los casos, confirme el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Es importante decir que ahorita la gente está teniendo, además de coronavirus, enfermedades respiratorias porque prendimos los aires acondicionados, apagábamos los aires acondicionados, entrábamos en el frío y ya empezó a llover. Entonces hay ahorita mucha enfermedad respiratoria de muchos tipos y uno de los tipos que está circulando es coronavirus. En Jalisco no tenemos problemas de cómo se llama para alarmarnos por coronavirus. Creo que es un tema que tendremos que ir viendo cuál va a ser la acción de la federación. Recordó que las oleadas de COVID y de otras enfermedades respiratorias, además de la época invernal, es en verano, tanto por el movimiento de personas por las vacaciones, así como por los cambios bruscos de temperatura. En cuanto a la vacunación contra COVID-19, explicó que todavía se desconoce cuáles serán los lineamientos del gobierno federal, que es quien determina la ruta a seguir. La vacunación, como ustedes recordarán, pues es un tema federal. En Jalisco vacunamos con varios tipos de vacunas, no pusimos ni Abdala ni Sputnik, pero se estuvieron poniendo. Hubo una vacunación extraordinaria para grupos vulnerables también aquí en el estado de Jalisco, pero todavía no se nos dice por parte de la federación cuál será la estrategia de vacunación. Por el momento, el estado no tiene contemplado comprar vacuna contra COVID, ya que se encuentran finalizando la administración. No pensamos en el momento comprar vacunas porque, primero, estamos en un cierre administrativo y no hay así como de dónde ahorita saquemos, pero si hubiera necesidad, pues tendríamos que hacer una valoración. En las dos principales farmacias comerciales que la vendían en el invierno pasado, informaron que actualmente no tenían en existencia, sino que sería hasta octubre o noviembre cuando se volvería a tener a la venta. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.